En sesión pública, el Pleno de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió un juicio de revisión constitucional electoral promovido por el Partido de la Revolución Democrática en el municipio de San Lucas, por el que impugna una resolución dictada por el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán. En la resolución impugnada, el Tribunal Local determinó revocar la constancia de mayoría y validez expedida a favor de la planilla postulada por el mencionado Partido Político y Nueva Alianza y otorgarla a la planilla postulada por el Partido del Trabajo. Los integrantes del Pleno, por unanimidad de votos, declararon por un lado infundados los agravios y por el otro inoperantes, ya que la autoridad responsable sí fundó y motivó la ejecutoria de mérito y no se excedió la suplencia de los agravios expuestos por el mencionado Partido Político. Voz, María Selvarela